En otras noticias, el movimiento entorchista en Durango se manifestó por las principales calles del municipio de Gómez Palacio, a pesar de que la presidenta Rocío Rebollo Mendoza los amenazó con utilizar la fuerza pública. Esta es la información. Un contingente cercano a los 800 habitantes del municipio de Gómez Palacio, Durango, se manifestaron por segunda ocasión frente a la presidencia municipal para exigir que sean atendidas sus demandas de servicios básicos para las colonias y apoyos al albergue estudiantil general Francisco Villa. A pesar de que fueron amenazados por parte de la presidenta municipal Rocío Rebollo Mendoza con volver a utilizar la fuerza pública para reprimir de nueva cuenta la manifestación, esta intimidación no se llevó a cabo por lo que el contexto de la protesta se desarrolla en un ambiente de pasividad. Hijo, deja un carril que pase los carros y no hay ningún problema. Si tapas todo, voy a usar la fuerza pública y no queremos provocar a nadie. Ahí está el carril. ¡No hay razón! ¡Adelante, Antorchista! ¡No la organización! Quiere decir que es una trampa, pero nosotros estamos en la primera disposición de buscar el diálogo. De acuerdo con el dirigente del antorchismo en el municipio, Juan Pablo Muñoz, el pasado lunes 12 de diciembre la directiva antorchista se reunió con la presidenta municipal para poder llegar a un acuerdo que pusiera pronta solución a las demandas. Pero la posición de la alcaldesa sigue siendo la misma, negar el apoyo al albergue y a las colonias. ¡Solución! ¡Solución! ¡Exigimos solución! Creímos nosotros que era una entrevista para tratar de resolver el problema y para tratar de ir a algunos acuerdos y solucionar. Sin embargo, la señora presidenta lo único que hizo fue decirnos que no había ningún apoyo y prácticamente, no prácticamente, de hecho amenazarnos con que el día de ayer, si se hacía la manifestación que finalmente realizamos, se iba a utilizar otra vez la fuerza pública. Con la cual, pues dicen por ahí a confesión de parte, relevo de pruebas, pues ella nos está diciendo que ella es la que ordenó directamente la represión anterior, del día 24 de noviembre. El representante de los antorchistas aseguró que los motivos que maneja la presidenta municipal para no darle una solución a las demandas de los estudiantes principalmente es que no son jóvenes que pertenezcan al municipio, por lo que no está obligada a brindar las condiciones adecuadas para que puedan estudiar. Prácticamente antes de saludar, ella inició diciéndole a nuestro dirigente estatal, el ingeniero Pedro Martínez Coronilla, que no iba a resolver nada, ella dice, la presidenta municipal dice que los jóvenes no son de su municipio. De alguna forma, ya no directamente porque no hubo oportunidad, pero nosotros les hemos dicho que algunos de los funcionarios que están en la presidencia municipal no son tampoco del municipio, y algunos incluso del estado de Durango, y que eso no obstaculiza que estén trabajando ahí. Ante esta postura, por parte de la alcaldesa, el antorchismo nuevamente realizará próximas manifestaciones en la cabecera municipal y al mismo tiempo en la capital del estado, para pedir la intervención del gobierno estatal en los atropellos cometidos por parte de la funcionaria y una solución a las peticiones de los habitantes.